¡Buenos días, gente! Vamos a preparar que compré calamares y botas para llevar arriba a la finca para comer. Así que los voy a... ¿Así puedo? Aquí. Los voy a preparar para dejarlos ya con harinita. ¿Tienes queso? Sí. Espérate. Los tengo aquí, los voy a mezclar porque compré dos calamares y dos botas. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo todo en uno. ¡Qué rico, por favor! Voy a quitarle los rejillos. La madre me ayuda. A ver si se mantiene, Dios. A ver, ahora la pera se quedó... ¡Ay! Pues Dios, se movió y se quedó perfecto. Le voy a quitar los rejillos. Ustedes saben los puntillos, esos que tienen los rejillos, los tentáculos. Y el manzuel le dan repelú. Entonces se los voy a quitar. Y así no encontramos nada de tentáculo. Este ya está bien. Otro por aquí. Voy a hacerlo con rollito. ¿El qué, Dios? Lo voy a hacer con rollito. Ahora sí. Ay, a ver, aquí otro. Es que algunos me los puso sin... ¿Sabes? El aro no los cortó del todo. Tuve que cortar unos cuantitos. Acabo de encontrar otros tentáculos. Yo no sé cuántos tentáculos he hecho ya. Y algunos los cortó ahí gorditos. Aquí hay una pijita de sal. Y aquí mismo en la bolsita, gente. Yo no me vuelvo loca. Se mete el huevito, batidito, la harinita. Y aquí en la bolsita. Se lo mueven todo. Aquí está, qué rico. Para la neverita, para que cojan así. La harinita. Y mañana se hacen en la finquita. Vamos para la finca. ¡Naná, naná! Y repite, mami. ¿Vas ahí con el gorro? Voy a traer mi cable para que me saco las botas. Tienen puestos ahí, chan, chan. ¡Qué guapo! ¿Quién te lo dio? ¡Lugía! ¿Así? ¡Hija! No, así. ¿Cómo? Así, no. ¡Hija! Yo saco una foto más de este. Los rejitos que a nadie le gustan. Pues yo le quité a esto... Le quité todos los pelletes de los rejitos. Se los corté. Estoy sorprendida porque Enzo está comiendo un montón de calamares. La primera vez que lo está comiendo. ¡Hasta comieron calamares! Ya estamos en casita. Y como hoy es domingo para todo, le compré a Pollo. Esta, no se ve, ¿no? Ahora esta es el chiquita de perro. Le voy a poner la mitad. Para que hoy también hoy tenga su... Su domingo. Y disfrute. ¿Ves? No me gusta cómo huele. Quiero decir, huele a perro, pero... Lo va a saber, Gloria, es bueno. Ya en casa viendo a las Cardassias, soñando con su ser una de ellas. Pero no tengo ni el cuerpo, ni el dinero, ni... Ni nada. Pero sí la actitud. Te voy a hacer eso, te voy a hacer eso. Ahora está con la de sacarnos fotos a todos y pintarlas. ¿Y se puede hacer aquí? ¿Por qué? Mira, pon la cámara, ¿ves? Ya voy. Cámara lenta. Por 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo le saldría? ¿Cómo le saldría? ¿Cómo le saldría? Enzo, ¿cómo pasa toda la cosa a vos? Me he visto. Mentí, pero activa, ¿verdad? Mira, dale la vuelta a la cámara, mira. Mira, dale la vuelta a la cámara como tú sabes. Porque está dada la vuelta para sacarnos una foto tú y yo, mira. Dale la vuelta. Ahora sí. ¿Dale la vuelta? Mira, ahora. Ahora sí. Ok. Ahora no. Ahora sí. ¿Ves? Venga, sácanos una foto para que la pintes, para que enseñársela a la gente. No se lo hace. Yo se lo hace. Este pantalón, es que lo acabo de sacar, lo acabo de recoger de tender, que es nuevo. Se lo ha puesto Enzo una vez, ¿vale? A ver si lo puedo poner aquí para que me pueda. Tío, es que necesito un trípode para poder grabar en YouTube. Porque claro, cuando grabo es normal. Pero cuando grabo así, es un coñazo. Tengo que tener un trípode como para la cocina y así yo podría grabar más. Pues miren. Lo recogí, gente, y ya tiene pelotillas. O sea, tiene pelotillas. Es nuevo. O sea, tiene la primera lavada. Pues, gente, voy a probar que ustedes saben que me compré esta máquina. Típicas cosas que ves por TikTok y que ves por todas partes y me compré esta máquina. Que es para quitar las pelotillas. De hecho, ya estuve quitando una de las partes. Y bueno, se las voy a enseñar. Es una máquina, gente, en verdad, básica, sencilla. En realidad es como un cortador. Se enciende. Tiene un protector también. Y corta como las pelotillas. Entonces, se los voy a enseñar. Por si yo que sé, les pasa como a mí con esta ropa de hoy en día, que no dura nada. Y es que yo no entiendo la ropa de hoy en día. No sé si les pasa igual. De todos modos, también algún día es que yo necesito truco de ustedes. Gente, yo no consigo. Que a mí la ropa me huela como a las madres, tío. Yo no lo consigo. Yo lavo la ropa y huele a normal la ropa. No huele a... ¡Qué rico! Y compro todo el líquido. Y compro todo. Y le pongo todo el olor. Y le pongo el suavizante. Y le pongo... ¡Que no huele a nada! ¡Que no huele a nada! Y pues nada, vamos ahí, que les voy a enseñar. Vale, ven aquí. Las pelotillas. Y le voy a dar con la máquina. Entonces, ¿ven? Básicamente lo que hace la máquina es cómo cortar todas estas pelotillas. Entre las pelotillas y que esta gasa está siempre llena de pelos. Nosotros siempre tenemos que tener el rodillo de los pelos por los perros. Encima, el pelo de pollo pica, que es el pelo que es duro. Pero la verdad que quita súper bien las pelotillas, gente. Una máquina sencilla. Barata. La compré, creo que en el Esprejo, en Sein. No me acuerdo, en Sein creo que fue. Y vamos a ver ahora la diferencia, ¿eh? Miren esto, todo lo que tiene de las pelotillas. Y miren ahora. Le quita las pelotillas. La verdad es que funciona. Funciona la máquina. Pero a ver, me gustaría que la ropa no tuviera pelotillas, básicamente. Pero bueno, que es una opción buena para no llegar a perder un pantalón, que es nuevo. Se lo ha puesto una vez y tiene solo una lavada y ya está lleno de pelotillas. Pongo su protector, por si acaso. Le traje este bote que tenía en las fincas, justamente. Y... Para guardar el café. Porque no tenía ningún bote para meter el café. Y porque no sale. No, no. Porque me compré una cafetera nueva, porque nosotros no tomábamos café. Pero, gente, quiero sustituir las bebidas energéticas, entonces... A ver si no hacemos el cafecito por la mañana. Y así quitamos poco a poco esa... Esa adicción a la bebidas energéticas. Al final son súper malas. Y como siempre digo, tomarse una, yo qué sé, un domingo, que sales, o lo que sea. Está bien, pero... Todos los días, no. No puede ser. Ahora sí, café a salvo. Es yo, ante mí, sí, café. Vamos a lavar la cafetera. Y miren la cafetera. ¡Qué buena! Es que estoy obsesionada ahora con todas las cosas así como... En negro. Quiero... Bueno, mentira. Para la cocina, porque queremos remodelar como toda la casa. Hacer la casa de nuestros sueños muy poco a poco. Para la cocina sí me gusta como el dorado. Pero para el baño estamos enamorados con todo el negro, gente. Hemos visto platos de duya negro. Mira, hasta vimos un váter negro. Pero dijimos, no, ya eso es pasarse. Pero era súper. Pero encima costaba 200 y pico de euros un váter. Y no, no, no. Y dije, no, Manzú, también es mucho. Como mucho negro. Y está bien como el plato de duya. Y ponemos como las manecillas esas así como de poner la toalla en negro. Y esos detallitos así. Pero ya está. Pero que el dorado para la cocina me tiene enamorada, gente. Enamorada. Vimos incluso... Bueno, me he puesto a mirar tiradores en... En Aliexpress. Tiradores así como especiales. No sé, como cosas diferentes y cosas así. Porque quiero hacer como el típico recibidor. Este, no sé si saben, el típico recibidor de Ikea. Esa cuesta súper hiper mega famoso con la tablita así de madera. Pues pensé en poner unos tiradores diferentes. Ya encontré los tiradores justamente que me flipan. Se los mandé a unos yaman sur. A ver si les gustaba. Ay, va a quedar súper bonito. Ya les iré enseñando todo poco a poco. Y iremos así, muy poco a poco. Habitación por habitación. Cocina, baño. Y remodelando todo a nuestro estilo. Estoy ahora porque me quiero cambiar los pendientes. Estaba probándome. Y creo que me iba a ponerlos de nuevo, los de todos. Gente, yo los de todos los tengo, vamos. Cuando nació Enzo, de hecho. Cuando eso me lo regaló por el nacimiento de Enzo. Y las estoy limpiando. Como los ojelitos estos chiquititos. Se mete todo. Y es porque de verdad, los de estos los de Guess. También se me estropearon. Nada, miren cómo les faltan brillantes. Todos se me estropearon súper hiper mega rápido. Entonces nos estoy limpiando esto. Porque saben que la parte esta de atrás del tos. También como que. La parte esta de la tronca del tos. Como que también se llena toda. Por todas partes. Y estoy aquí con desinfectante. Limpiándolo completo. Hasta que me pueda comprar otros pendientes. Porque gente, para mí los pendientes. O sea. No es de que estoy hablándoles aquí de. Ay, es que me voy a comprar. Yo siempre llevo los mismos pendientes durante mucho tiempo. O sea, durante años. Por eso quiero unos buenos pendientes. Y a ver si, no sé. Tengo que mirar. Ir al corte inglés. Para mirar todo. Todo. Pandora. Y así mirar otros pendientes. Que me duren. Los mismos años que me duran. Esto te digo. Los de tos. Siempre. Gente. Yo nunca me los he cambiado. Siempre. Solo me los he cambiado para limpiarlos. Y llevo con los de tos. Desde. Vamos. Te digo. O sea. Ya. Va a ser seis años. Que yo tengo los de tos. Y si se han puesto como un poquito como oscurecido. Y no consigo. Eso no se quita. Es como la plata se oscureció un poquito por delante. Pero es lo que les digo. Después de tantos años. Y llevar. Llevándolos siempre. A la playa. A todas partes. A la piscina. O sea. Yo nunca. 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 Me los quito. Es que no sé si lo logran a ver. Ven que ya. Está como. Oscurecido ya. Tienen como unas manchitas. Ya no se van. No. Mira. Este es el otro. Ya sabía ya que había uno. Es que no se ve. Carta que tanto aquí en la cámara. Pero a ver. No, no sé. Bueno, sí se ve un poco. ¿Lo ven? O sea. Este sí se oscureció toda la parte de abajo. Todas las piernitas. Como que se me oscurecieron. Gente. ¿Cómo puede ser? O sea. Eso no se quita. Está como. Dentro de la plata. ¿Sabes? Como que no se va. Al final me puse a limpiar todos los anillos de paz. Mi anillo de prometida. ¿Se ve? Y se pueden creer que ahora mismo vamos a hacer un año de casados. Qué fuerte me parece. Te lo juro. Qué fuerte. Qué rápido pasa el tiempo. ¿Verdad, tío? Qué pasada. Qué pasada. Gracias.